Ellas recibieron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez un ramo de flores que vemos algunas en las manos, algunos presentes también de los familiares, de los amigos y de la gente que ha tomado con cariño la participación de estas muchachas. Muchas gracias, ya les he hablado con las chicas y ahora también con los padres, con la familia, muchas gracias por apoyar y que esto nos permita a nosotros tener en el volei motivos de alegría. Sabemos que nuestro equipo puede rendir más y va a rendir más, pero para eso necesita también el apoyo de la familia. Y yo creo que en estas chicas que están entre 14, 15, 16, hasta 17 años, hay mucha madera, hay mucho futuro y para esto necesitamos apoyarlas. Y muchas gracias, muchas gracias a Natalia también. Y muchas gracias a Natalia también, muchas gracias a Natalia. Gracias a Natalia y metiéndole guantazos a todos los que se pasen. Bueno, Josefina, con esta matraca el presidente de la República se suma a la algarabía de los peruanos que han visto con mucho entusiasmo la participación de la selección peruana de volei en este Mundial de Tailandia.